Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos una vez más, su programa Más Visto de México, la nueva sala de grupera, y hoy les presento una gran agrupación y grandes amigos del programa de televisión, ellos son el grupo Recuento Hidalguense. Hola muchachos, un aplauso para ustedes que arrancan el año trabajando con el programa Más Visto de México. Así es. Y nos da muchos gustos, bienvenidos a la gran fila de artistas que han estado con nosotros. Claro. ¿Qué los presentan en esta ocasión, aquí en el programa de televisión? Bueno, en este programa, para todo el público en general, le vamos a presentar este bonito tema que se llama El Testamento. Eso, hablando de El Testamento hay que, hay que, hay que hacer una anotación, ¿no? Claro. ¿Qué les parece si los presentamos uno a uno para que la gente los conozca de este lado? Claro que sí, mi nombre es Jaime Velasco Villarreal, toco en el grupo Reencuentro El Violín. Eso, ¿no? ¿Y originario de dónde es? ¿Originario de aquí de Tulancingo, Hidalgo? ¿Originario de Tulancingo, de este lado? ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Valente Hernández Castelán, jarana, y primera voz en el grupo Reencuentro Hidalguense, y soy originario de San Bartolo, Tutotepec, Hidalgo. Eso, saludos a toda la gente bonita de San Bartolo, Tutotepec. Yo soy Jonathan López, y toco la batería en el grupo Reencuentro, y soy originario de aquí de Tulancingo. Muy bien. Mi nombre es Jesús Hernández Castelán, y toco el bajo en el grupo Reencuentro Hidalguense, y soy originario de San Bartolo, Tutotepec. También de San Bartolo, Tutotepec. Saludos a toda la gente bonita y a los tríos, si nos están viendo, vengas a trabajar con el programa más visto de México, la nueva saga de Grupera. Muchachos, números telefónicos para que la gente los contacte. Claro que sí, mi número telefónico es el 775-138-7020. Y de este lado, con su amigo y servidor Valente Hernández Castelán, mi número es 775-111-4683. Y en las redes sociales, ¿cómo aparecen? Como página oficial Reencuentro Hidalguense en Facebook. Y en YouTube. Y en YouTube, por todos lados, como Reencuentro Hidalguense. Bueno, ya escucharon, señores. Hacemos la invitación para que se queden a ver este musical a través del programa Más Visto de México, la nueva saga de Grupera, con el grupo Reencuentro Hidalguense. Vamos a verlos. Aplausos, muchachos. La nueva Sangre Grupera se ha convertido en el programa independiente Más Visto del país. Y tú también puedes participar. Comunícate con nosotros para que los medios que nos siguen y nuestros miles de suscriptores conozcan tu talento. Sé parte de la nueva Sangre Grupera. Ahora que siento que ya estoy cansado, que no estoy muriendo, ya estoy preocupado. Oye, abogado, quiero que me escuche, ya estoy acabado y es de tanto amor. Quiero que entiendas y a la vez comprendas y un día la herencia que vaya a dejar. Aclaro los nombres para que no existan ninguna razón de alguna confusión. Asunción, le dejo aquí mi corazón. Amaría toda, toda mi alegría, un millón de abrazos para Concepción. A Teresa, toda, todas mis tristezas. A la escuela, Leticia, todas mis caricias. Y a la escuela, leticia, todas mis caricias. Y en mi testamento, que era por mulet. Y voy a dejarlas a todas contentas. En mi testamento, que era por mulet. Y voy a dejarlas a todas sonriendo. En mi testamento, que era por mulet. Y voy a dejarlas a todas gozando. Y en mi testamento, que era por mulet. Y voy a dejarlas a todas contentas. Quiero que entiendas y a la vez comprendas. Es mi valerencia que voy a dejar. Aclaro los nombres para que no existan ninguna razón de alguna confusión. Asunción, le dejo aquí mi corazón. Amaría toda, toda mi alegría. Un millón de abrazos para Concepción. A Teresa, toda, todas mis tristezas. A la escuela, leticia, todas mis caricias. Y a la escuela, paro, nada por infiel. Y en mi testamento, que era por mulet. Y voy a dejarlas a todas sonriendo. Y en mi testamento, que era por mulet. Y voy a dejarlas a todas gozando. Y en mi testamento, que era por mulet. Y voy a dejarlas a todas contentas. ¿Te gustó este video? suscríbete ahora y presiona la campanita para estar pendiente de los nuevos lanzamientos del programa más visto de méxico tú también puedes participar si tienes una agrupación o eres solista escríbenos un whatsapp y te diríamos cómo ser parte de la nueva sangre grupera